Disculpe, señorita, no tenemos información. Nadie me da razón de esta chica. ¿Chaya? ¿Chaya? ¡Chaya! 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 ¿Qué te pasó? ¿Perdón? ¡Chaya! ¿Qué te pasa? Soy yo, Julieta. Lo siento, no te conozco. ¡Chaya! Soy Julieta. Juli. Juli. Disculpa, no sé quién eres. ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Muchacho, no puedes estar caminando por acá. Por favor, vamos. ¿Recordaste tu nombre? ¿Llegaste a comunicarte con algún familiar? No, no me acuerdo. No te preocupes, ya recordarás. Ahora, por favor, vamos a tu cuarto. Señorita, disculpe, ¿qué le pasó a ese chico? Parece que lo asaltaron y lo dejaron abandonado aquí en el hospital. El pobre no recuerda nada. ¿Usted te lo conoce? Sí, soy su amiga. Gracias a Dios. Lo que pasa es que no se puede quedar más tiempo internada. Si alguien no se lo lleva hoy, lo van a trasladar a un albergue. ¿De verdad? Pero, por favor, se tiene que hacer algo. Mire cómo está. Lamentablemente no se puede hacer nada. Tú te puedes comunicar con su familia o con su tutor y avisarles. Me avisas cualquier cosa. ¿Qué pasó? ¿Te han dicho algo de Rosemary? ¿Está muy mal? No, no me han dicho nada de ella. Pero vi a Yair. Está muy mal, Doménico. No se acuerda de nada, ni siquiera de su nombre. Y ahora lo van a mandar a un albergue porque sus papás no aparecen. Ni siquiera se acuerda de mí. Y no creo que vuelva a ser él mismo. ¿Alguna novedad de Rosemary? No, nada todavía. ¿Qué le pasa, Juli? ¿Por qué está así? Yair. Ese muchacho lo conozco. Te prometo que vas a estar bien, ¿sí? Vas a salir de esta. Muchacho, te pedí que esperes en la habitación. Es hora de ir al albergue, te están esperando. ¿Qué? No, Doménico, por favor, tenemos que hacer algo. Hay que llevarlo a la casa. Juli, lo siento, no hay nada que podamos hacer. Papá lo detesta. Si fuese por él, lo mete a la cárcel. Pero no es justo, mira cómo es... Por favor, no retracen más al paciente. Usted dice que lo conoce, entonces avise a su familia y lo recojan del albergue. A ver, un momento, por favor, sí, tiene que haber una solución. ¿Por qué estás robando? ¿Qué te pasa? Oye, no se roban las cosas ajenas, menos que te haya costado todo tu esfuerzo. ¿Qué tienes? Estamos acá. Policía, me ha robado mi celular. No, 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 está hablando de eso. Porque tiene la verdad. ¿Qué es eso? No, 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 ese es mío, ese es mío. Eso es mío, me ha robado, sí. La señora Leida me dijo que ese chiquito era su ahijado. ¿Le dijiste que es un ladrón? ¿Que te quiso robar el celular? No, madrina, ¿cómo le voy a decir eso? Todavía que hoy es noche buena. Le voy a decir, ¿sabe qué, señora Leida? Su ahijado es un ratero. ¿Cómo lo quieres? Lo siento, ya no se puede quedar aquí. Vamos, madrina. Ven, por favor. Señorita enfermera, yo lo conozco. Él es ahijado de mi vecina, de la señora Leida. Es como si fuera mi mamá. Así que no se preocupe, yo me puedo encargar de él. ¿Tienes cómo identificarte? Sí, sí, claro. Aquí tengo mi documento. Ok, vamos. No recordaba esta casa tan descuidada. Sí, yo tampoco. ¿Y cómo te sientes? No lo sé. ¿Acá vivo? Gracias, Rulos, por llevarme al hospital rápido. Eres mi héroe. Felizmente no pasó a mayores. ¿No pasó a mayores? Ay, yo estoy bien. No te preocupes. Al menos no estoy como el chiquito ese, que perdió la memoria. Sí. Oye, Rulos. ¿Tú sabes qué pasó? Yo lo último que recuerdo es llegar a tu casa y luego lo de la iglesia, pero no sé, trato de acordarme y nada. Ay, no sé. Qué raro, ¿no? Sí, nunca me ha pasado algo así. Ay, maldición. La poción no funcionó. Y para colmo estoy peor que antes. Ay, bruja estafadora. Yo vine una vez contigo. Sí, bueno. Debe ser mi casa entonces. Oye, ¿tú me estás viendo la cara de imbécil? ¿Esto nomás has traído? ¿Todos estos días saliendo conmigo y no has aprendido nada? Solamente robas carteritas, celular de misios. ¡Recúrgueme, pues! No te peques mirando con esa cara de imbécil. Ya, ya, ya. No te pongas a llorar, c***. Anda, tráeme. Tráeme más plata. Anda. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás golpeando el chivolo? ¿Qué tienes? Pues tú qué te metes, Zoe, mi hijo. Ya lo que me da la gana. Oye, ¿qué? Voy a llamar a la policía. Te voy a denunciar en este momento. Ten cuidado con quien te metes. Te voy a estar observando. Bueno, vamos. Espera, Yair. Si no te sientes bien, podemos ir a mi casa. Esperamos que venga tu papá y cuando regrese, yo te traigo de vuelta. ¿Mi papá? ¡Aso, Feteo! ¡Cállate de la boca! ¿Qué quieres? ¡Estúpido! ¡No me lo pongo a nada! ¿Qué quieres? ¡Ouérgate! ¿Qué quieres? ¿Yair? ¿Yair? No te preocupes. Todo va a estar bien. Confía en mí. Sí, está bien. Ay, gracias, Mari. Qué linda, en verdad. Con razón, mi hermano te tiene tanto cariño. No se preocupen. Vamos. Sí. ¿No había nadie? No. Vamos para mi casa. Es lo mejor. Sí, vamos. Vamos. Bueno, voy con Julieta. Ese muchacho es un delincuente. Mamá, es un chico. Míralo. Tal vez podemos ayudarle en algo. Déjame pensar. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que voy a llamar a Leida. A ver qué piensa. Sí, porque ni ella ni Beto hubieran dejado que se quede en la calle o en un albergue. Ay, no has comido nada. Te dejo acá tu manzanilla. Gracias. Entonces, ¿no recuerdas nada? No, señora. Tampoco recuerdas que eres ahijado de la señora Leida. Es ella, mira. Lo siento. ¿Qué va a recordar? Pues, se está haciendo el loco. Por delincuentes como tú es que estoy así. Mamá, por favor. ¿De qué está hablando, señora? Mamá, por favor. Ya, basta. Hay que darle tiempo. Poco a poco va a ir recordando. Mamá, vamos a descansar. Vamos. Ayúdame. Tú también tienes que descansar y asearte un poco. Ya después comes. Vamos, te voy a mostrar dónde está el baño. Gracias, señor. Gracias. ¿Maricucha? Sí. Gracias. 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 Gracias.